A que cada año de manera inercial, el presupuesto del gobierno del estado incluye un déficit anual superior a los 5 mil millones de pesos, lo que nos llevó a una situación insostenible. Un tema de esta magnitud no se puede resolver en un año. El reto es reducir gradualmente el déficit hasta lograr el equilibrio en las finanzas, para lo cual hemos implementado, entre otras, las siguientes acciones. Primero, incrementar los ingresos. En este reto se han logrado buenos resultados. De conformidad con la más reciente cuenta pública trimestral entregada al Honorable Congreso, destaca el rubro de derechos en el cual tuvimos un incremento del 55% de ingreso con respecto al mismo periodo del año anterior. Segunda, imponer criterios de disciplina y racionalidad del gasto, para hacer más eficiente el ejercicio gubernamental, lo que a la fecha ha generado ahorros significativos. Estas acciones nos permitieron cubrir pagos a proveedores y contratistas de ejercicios anteriores y del año 2016, tarea en la cual seguiremos trabajando, ya que lamentablemente aún existen muchos salvedores pendientes de pago. Tercera, la nómina magisterial es el elemento que más impacta en los ingresos estatales, por lo que seguimos haciendo gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública, para que la asociación absorba de manera progresiva parte de estos compromisos. Gracias a la gestión de recursos adicionales, el déficit presupuestado de 5.100 millones de pesos para el ejercicio 2015, en el último trimestre se redujo en más del 60%, además de lograr apoyos extraordinarios para los municipios. En el manejo responsable de las finanzas estatales, ha contribuido a que la calificadora internacional HR Ratings mejorara la evaluación del riesgo del Estado, pasándola de negativa a estable el día de hoy. Mi más amplio agradecimiento al ex secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Hidregaray Caso, por su apoyo en uno de los temas más complicados para Michoacán y para el Estado, las finanzas públicas. Estoy consciente que en esta materia aún falta mucho por hacer. Mi compromiso es atender los temas de fondo y buscar soluciones estructurales, por lo que seguiremos trabajando, construyendo el futuro, para que antes de concluir esta administración, logremos el equilibrio financiero que impulse el desarrollo económico y social de Michoacán. En mi gobierno, la seguridad pública es su prioridad. Durante años, Michoacán ha vivido un clima de inseguridad y zozobra. La omisión y complicidad de autoridades con el crimen organizado, incluso en las más altas esferas del gobierno estatal, agravaron el problema, ensuciaron la imagen del Estado y los marcaron como un Estado inseguro, como un Estado corrupto, como un Estado violento e inepto. Al inicio de esta administración, contábamos con cinco tipos de cuerpos policíacos, la fuerza estatal, la policía estatal, la municipal, la fuerza ciudadana, la fuerza rural y la fuerza indígena. Quienes, en su mayoría, no contaban ni con la formación, ni con la capacidad operativa para garantizar la paz y el orden público. Esta situación ocasionó acciones dispersas que, lejos de ayudar a la revolución de la delincuencia, abonaron al deterioro social. El 1 de octubre del año 2015, contábamos con 3.400 policías estatales, la mayoría de ellos sin acreditar controles de confianza. Me atrevo a decir que, incluso, la mayoría de ellos, por lo menos la mitad, se encontraban destinados a cumplir tareas de otra naturaleza, entre otras tareas de carácter administrativo. Lo primero que hicimos fue definir un plan integral de seguridad de Gran Misión, que conjunta las acciones estratégicas entre el gobierno federal y estatal, encaminadas a salvaguardar la tranquilidad y la seguridad de los asinos michoacanos. La definición y ejecución de la estrategia no podía seguir siendo individual y desarticular entre el municipio, el Estado y la Federación. Por ello, a 40 días de haber iniciado la administración, concretamos la firma del mando único policial, que ha asignado hasta ahora 110 de los 113 municipios. Señor Presidente Municipal, muchas gracias por esta determinación de acompañar... Gracias.